Es este, para mí un placer escucharlas porque lo he dicho muchas veces. Lo he dicho muchas veces. Es este, es este terapia. Cuando alguien, verdad, tiene un secreto y le está, le está matando por dentro porque no sabe qué hacer. El hablarlo es terapia, verdad. Y las víctimas han venido aquí, verdad, a exponer su situación y nosotros las vamos a escuchar, verdad. Las víctimas merecen respeto, verdad. Y aquí, aquí, verdad, las escuchamos. Todo mundo estamos atentos. Y adelante, mi hermana, con libertad. Ah, sí. Buenas noches. Buenas noches. Sí, este, gracias otra vez por la oportunidad de hablar del caso que, pues, estamos llevando, verdad, con la familia. Y los abusos que, pues, me pasaron a mí de niña y de joven. Y los otros abusos también, verdad, que le hicieron a mi hermana, verdad. Los obispos y, bueno, los otros ministros y con Phoebe, mi sobrina. Este, yo, pues, este, como te comentaba hace rato que hay una parte de mi familia que todavía están ellos, este, pues, enojados. Como quien dice por qué no quieren que uno hable mal de la iglesia o no quieren que uno diga cosas que a ellos les afecta. Pero como yo ya les dije a ellos, yo, nosotros, una parte de la familia, pues, fuimos afectados por la abuso sexual. Pensando que, que era algo hermoso, que nos, como te dicen ahí, que es una bendición, las groomers, verdad. Y toman, y toman esa excusa, toman esa excusa porque hace que ya estoy más mirando todo. Con este tiempo que ya estoy así mirando, analizando bien todo, hablando más del abuso y hablando con víctimas, bueno. No, y, ay, no, es que es mucho, es mucho como para asimilar todo, verdad, como en un mes o así como ha sido en meses ya, verdad. Porque yo no había hablado antes de todo el abuso, porque, pues, cómo te diré, como que piensas que es algo, pues, como yo ya te había comentado que, que yo nunca iba a hablar, ¿verdad? Sí, sí, nunca iba a hablar de, de eso y, pues, yo me quedo así como pensando. Y ahora que ya cuando lo hablo y todo, pues, es algo muy fuerte. Entonces, yo digo, yo, pues, ya me pongo a pensar en, en, como, qué fuerte es todo el abuso. Y luego, como yo tenía, tengo, pues, la rutina está, ¿verdad? Pero las otras hermanitas chiquitas, miro que, que hasta dónde iba a llegar todo eso con ellas, ¿verdad? Y me da tanto como, me da mucho coraje con, con esta groomer de Ana Galindo, porque ella es la que miró, pues, como quien dice, presa fácil, ¿verdad? Miró una hermana, miró niñas o no sé qué miró ella, ¿verdad? Pero como que usó la fe, usó la fe contra de, pues, de mí también, porque yo estaba pensando que esta iglesia era tan beautiful y resulta que tanto abuso me pasó. Y luego, entonces, este, ella, pues, sigue como nada hasta ahorita. Pero, pues, sí, también ella va a tener sus consecuencias muy fuertes, ¿verdad? Porque no se puede quedar así. Que ya, tantas víctimas que pasaron por ella. Y se están, ya ves la Elizama, yo, mi prima. O sea que ya son más víctimas que están saliendo contra Ana Galindo. Y Ana Galindo, yo te mandé otras fotos también que ella, como los hacía, posters, que pusiéramos muchas fotos de, de desnudas, de Playboy, para decorar los cuartos ahí en la casa Jericó cuando íbamos a bailar. Y todo eso las tenía que llevar, en vez de yo las tenía que llevar en mi maleta. Me decía que las exigía, les exigía que se hicieran así como estas muchachas. Así, 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 nos exigía. Y una vez, porque ahí te cambiabas como, en veces eran varios, varios diferentes músicas que tenías que bailar. Entonces, ahí arriba en veces en la casa Jericó, donde dormían las muchachas por la entrada de, o sea que por la calle Esteban a la torre, entras por ahí para arriba, estaban unos cuartos arriba. Pero, cuando entrabas también era como un corredor así largo, y topaba con el jardín. Y ese jardín, pasabas caminando y para allá, como para la derecha, se iban caminando para la casa grande, o sea, la casa Jericó donde, me imagino que ahí, o sea que ahí estaba un pasillo, un pario, así abierto, y ahí era la otra casa residencial, donde, verdad, dormía Samuel, creo, ahí. Pues ahí sí, porque ahí estaba un cuarto también donde estuvimos una vez. Pero, o sea que, ahí dormían las muchachas, y ella estaba en la, o sea, la otra casa estaba así por el pario, se miraba el pario, cuando entrabas a lo lejos, se miraba el pario, allá para abajo. Entonces, donde estaba la, 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 subinfo, la beca. Entonces, y otro pario que estaba allá abajo. Este, entonces una vez allá arriba, cuando íbamos a hacer un show, este, entré al baño para cambiarme a otro, como otra cosita que ella quería, verdad, que me iba a poner. Entonces, yo, a mí se me hizo raro, porque yo miré como, ahí en ese baño, yo miré unas cajas de, de, cuando empecé, cuando operas esos, cuando empecé a bailar. Miré como de esos boxes de, las que usan las, pues fíjate, yo ni, yo dije, ¿qué es eso? Yo no más sabía que, que, que eran como para mujeres, porque hace, como unos meses atrás había visto eso en una, casa de una amiga acá, ¿verdad? En California. ¿Qué se dio? ¿Uno qué? Una caja de Dutch, Dutch, como para mujeres. Ajá. Algo así, ¿verdad? Que usan las mujeres para enjuagarse allá abajo. Ah, ok. Y yo no sabía exactamente qué era eso, ¿me entiendes? Pero yo ya lo había mirado, acá, en el baño de la casa de mi amiga, ¿verdad? Usé el baño y miré esa cajita. Pero yo sabía que era como para mujeres, como, en mi mente, como para mujeres, como grandes casadas, así, ¿verdad? Entonces, cuando yo voy viendo esas cajas allí, allí con el baño de las muchachas, de Leti, de Rosy, de, ¿verdad? De Magda, de, 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 de ellas. Yo miro esas cajas y dije yo, oh my God, dije, ¿por qué, por qué tienen ellas? ¿Por qué estas cajas están aquí? En este, así me hizo algo tan raro. Bueno, pues ya sé, ya me di cuenta por qué, ¿verdad? Después, porque, pues, ellas, todas esas, yo creo que, pues, las usaban. Entonces, porque, pues, ya ves que él, él, este, hacía con todas lo que él quería, ¿verdad? Con todas las muchachas ahí. Entonces, dije yo, oh my God, me quedé así. Sí, pero, o sea, son cosas que, digo yo, que, cosas que yo ni me había habido, que nunca me había enterado de, unas cosas me vine a enterar allí, donde se supone que no debes de saber de esas cosas hasta ya que estés casada, o no sé, antes de que te vas a casar, o qué sé yo, ¿verdad? O sea, que te, te hacen como perversión, ¿verdad? A personas, como inocentes, muchachitas inocentes, ¿verdad? Entonces, como igual que te digo de que nos hacía tomar licor, ¿verdad? Que nos daban las, las bebidas alcohólicas, los president, alcohols, o que, lo que me dijo Ana, llévale a estas revistas de, de Penthouse y Playboy, ¿verdad? Que se los regalara a Samuel, y yo lo, y yo lo hacía, yo, yo lo hice, me dio mucha vergüenza cuando los compré, pero los compré y se los llevé como regalo, aparte de otros regalos, como te mencioné que le comprábamos otros tipos de regalos, pero esos eran unos de los regalos. También, una vez, cuando fui a Los Ángeles, también me acuerdo que le llevamos, que le llevamos un, un, como traje, y me acuerdo que el traje estaba medio grande, de la size, no sé qué, y nos, y un hermano, fíjate, que estaba allá afuera, de los de guardia, le, le dijo a uno de los hermanos. En el este de Los Ángeles, en el, en el, ajá, en el este de Los Ángeles, en una ocasión, porque fue como. Ahí le hicieron, le hicieron shows a Samuel, en el este de Los Ángeles. Sí, ahí le hacíamos, no, ahí era más bien como, como ahí no, ahí no era mucho show, ahí era más bien como ya más íntimo, como cosas íntimas, ahí nomás, rápido, como, no rápido, pero, o sea, nomás iba así, él ya estaba ahí, y te tocaba, y te, como un encuentro, como quien dice, ¿verdad? Así. No, no, ahí no, ahí casi no había shows, porque, no sé si porque el espacio era chiquito, o porque, este, estaba Eva, ahí, o sea, la casa está chiquita, la casa, me imagino por eso, la casa no era grande, pero, ah, ahí nomás, las tres veces que fui allí, eran como íntimas, nomás. Sí, sí había más muchachas allí, y todo, pero, no, no era como ahí, yo no, ahí nunca hubo show, de bailes, esa es acá en Guadalajara, o en Chapala, esa sí, ahí sí. Pero digo, este personaje tan horrible, tan horrible que está, ¿verdad? Yo pongo la foto, y digo, este puerco, el hocico tan horrible, su mirada, su, un tipo tan asqueroso, ¿verdad? Yo, este, lo, lo, me, me burlo, porque dicen que el más hermoso, ¿verdad? Es un, es una persona, ¿verdad? Este, que provoca asco, asco, ¿verdad? Los tres, los tres apostoletes de la secta mafia, la luz del mundo, ¿cómo se, cómo se aprovecharon de la fe de los hermanos, ¿verdad? Porque muchas de las víctimas, muchas de las víctimas, pensando que era un siervo de Dios, ¿verdad? Y, y este, y como Noemí, Leiva, mi ex, ¿verdad? Para ella era una bendición, una bendición entrar a su casa, ¿verdad? Y estar con él, y, y era un privilegio, y como lo hemos escuchado las víctimas, ¿verdad? Este, se maneja esto, es tu bendición, ¿verdad? No se lo cuentes a nadie, ¿verdad? Es solamente para ti, ¿verdad? Y es un asco, todo, todo esto que, que ha pasado en la secta, la luz del mundo, lo vemos con detalles, nos vienen diciendo, como Ana Galindo, Ana Galindo, ¿verdad? Que su tiempo ha llegado de esta puerca, grumer, ¿verdad? Porque tiene carita, carita de, de santa, de hipócrita, ¿verdad? Pero caras vemos, cucús, no sabemos, ¿verdad? Esta es la hipocresía andando, ¿verdad? Estas, estas groomers, estas groomers de la secta mafia, la luz del mundo, aquí está mi ex, Noemí Leiva, ¿verdad? Con su amiga, Esther Gaona, ¿verdad? Estas, estas mujeres son, son tremendas, son perversas, ¿verdad? Y fueron instruidas, ¿verdad? Para servirle a, 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 a Samuel, ¿verdad? Y en su caso a Nazón, ¿verdad? Estas mujeres son, son, este, ¿verdad? Perversas, ¿verdad? Y buscan, buscan, ¿verdad? A otras muchachas como Rosy Sosa, ¿verdad? Una carita bonita, ¿verdad? Para mí era de las más bonitas que estaban ahí en Jericó, ¿verdad? Una mujer perversa, una mujer perversa, ¿verdad? Que estaba bien instruida y que enseñaba a muchas jóvenes y señoritas como estamos escuchando el testimonio de esta víctima, ¿verdad? Y no son mentiras, no son mentiras, está dando detalles, ¿verdad? ¿Cómo es posible que vamos a prestarnos para decir una mentira? Vienen a contar su verdad, lo que les pasó, lo que retuvieron por muchos años, ¿verdad? Que tal vez pensaron que era una bendición, pero hoy se dan cuenta que fue un abuso total. Adelante, hermano. Sí, este, ahí, ahí en el este de Los Ángeles, me acuerdo que hasta a unos muchachos o un hermano que estaba allá afuera de los guardias, le dicen, no sé qué, no sé quién le dijo si fue Magda Padilla, pero porque ahí una vez estuvo Magda Padilla, ya después, la otra última vez que fui, ya no estaba ella, porque yo, haz de cuenta que yo, los dos años y medio, tres años, hasta estaba Leti, estaba Magda, y Rosy, Sonia, y la otra Magda Bravo, o sea, todas ellas, Ana, Rosa, y cuando después ya se va Rosy, ya no está Rosy, y después se va Magda, así. Entonces, a ellas ya no, a ellas, yo todavía quedé, yo me quedé hasta como cuatro años y medio, casi cuando, como 18 y a half, 18 y a half, o poquito más, y es cuando yo ya no quiero, cuando yo ya no, ¿verdad? Y ya me comienzo a portar mal también para ya no, porque querían, me estaban exigiendo que me apuntara para incondicionar, y yo no quería eso porque yo no quería que me casaran con alguien que yo no sabía. Entonces, yo por eso ya me pongo a portarme mal para no casarme, y para no firmar esos documentos, para incondicionar. Y regresándome a lo que te estabas diciendo de acá, de Los Ángeles, de, y ese hermano nos llevó a unas tiendas, allá, no me acuerdo dónde, pero dónde habíamos comprado el traje a Campan Springs, había uno allá en Los Ángeles, y nos llevó a alguien. Yo no sé quién fue, o sea, sí, ¿verdad? Yo no sé quién era el hermano que nos llevó, porque incluso creo que nos llevó en su carro, o lo seguimos, no me acuerdo. Pero yo a mi mamá en esa vez fuimos a cambiar el traje, dejar el traje, y ella pues pensando que yo iba a hacer un dinner, porque ella nunca sabía de qué se trataba exactamente. Ella nomás me, pues en ese tiempo yo no manejaba, y ya después que yo cumplí 18, fui, fui otra vez, me llevó otra vez y dejamos otro regalo, y también lo volví a ver a Samuel allí en su cuarto, y tenía fotos también, él tenía fotos pegadas en su, en su, como en su... ¿En las paredes? Ajá, pero en el espejo, en un dresser drawer, dresser drawer, ajá, en el mirror, ahí tenía como, en las, para abajo así en las esquinas tenía, tenía él fotos de muchachas, pegadas ahí él, no sé. ¿Desnudas? Una, dos desnudas, y una nomás con las, con las caras, como que le regalaban a él sus fotos, así, ¿verdad? Ajá, yo me acuerdo de eso. Y ya después otra vez fui, cuando tenía 18 y a half, fui otra vez, y esa vez yo fui sola porque yo ya manejaba, tenía mi licencia, y me vi, y me fui manejando de Coachella a Los Ángeles, una vez sola. Y me quedé ahí nomás como una hora o dos, y me fui. O sea que nomás es lo que, a lo que, según a lo que vas, ¿verdad? A eso. Y, y no me golpean, pues era él, no, no, no me golpeaba ni nada, él hace eso que muy, como así como Alita platica que muy, amable, ¿verdad? Muy, en veces muy carismático, ¿verdad? Como, ah, tú no piensas que es, tú sabes que es raro porque, pues, sabes que está casado, sabe, sabes que es, pues, estás pensando, es un servo de Dios, estás pensando tantas cosas así. Y dices, wow, que, ¿por qué estás haciendo, ah, como esto, verdad? Así. Sí, pero dices, pues, dicen que no cuestiones, que no preguntes, que nomás lo obedezcas. Entonces, también todo eso te están diciendo en el mismo tiempo, como ya tienen el mismo tiempo que te dicen, es una gran bendición, es una gran bendición. Y, y luego te dicen, es hombre, es hombre, tiene necesidades. Así, ¿verdad? Entonces, como que te tienen así. Sí, y pues, yo no sé, o sea, es algo muy raro ahora que lo pienso. Y lo que más me está dando vueltas es que, como esta Ana, ya quería que, que mis hermanitas llevárselas a Samuel. Y estaban chiquitas. Qué fuerte. Oh, my God, es algo tan feo. Y, o como Alondra, ¿verdad? Ahora que salen los de Alondra. Sí, de chiquita. Ajá, Xochit. Así, como Xochit, como las, las otras, ¿cuáles eran las otras niñitas? La de Leti, la hermanita de Leti Topete. Sí, otra es la, la nena, la nena Velázquez también, de chiquita. Así las, así. La esposa de Juan Francisco, ¿verdad? Así. Le quería preguntar también, este, Sonia Campos, ¿qué actividad vio en Sonia, Sonia Campos? Sonia Campos, yo nomás, a ella casi, casi no, no me, con ella casi nada. Nomás la, sí la miraba mucho. Sí la miraba como que salía y entraba en veces, pero hasta ahí, hasta ahí. Sí, Sonia Campos es de la iglesia de la Magdalena, donde, donde yo me convertí, ¿verdad? Salimos, salí yo primero a la obra y después ella, ¿verdad? Este, y derechito también con su prima Marta, Marta García, ¿verdad? También estuvieron ahí en la casa de, de Samuel, Marta García, se salió, se salió, ¿sí, Marta García? No, a Marta García, no. Ay, mira, ¿me permites, me permites cuatro minutos? Sí, perfecto. Ok, ahorita me regreso. Perfecto, perfecto. Pues sí, aquí estamos, estamos hablando con una víctima, nos está dando detalles, detalles de, de sus groomers, ¿verdad? Nos platica de, de, de esta, de Ana Galindo, Ana Galindo, que aquí he puesto su foto, ¿verdad? La voy a seguir poniendo, ¿verdad? Porque, ¿verdad? Este, me gusta que la conozcan. Ana Galindo, yo la conocí, ¿verdad? Era una narizona, se operó, se operó la nariz, ¿verdad? Parecía águila, ¿verdad? Y, pero una, una nariz exagerada, exagerada. Bien podría salir en Halloween como, como una bruja, nada más por su narizota, ¿verdad? Por su narizota, pero se la operó. Y ya cuando la casaron, la casaron con Luis Aguilar y, y la criticaban, mmm, dice tanto que se operó y mira a quién le fue a tocar, ¿verdad? Ana Galindo presumía de santidad, ¿verdad? La criticaban, ¿verdad? Porque era una, una, una mujer, ¿verdad? Muy bíblica, ¿verdad? Eso sí, era muy bíblica. Y, y eso fue su perdición, ¿verdad? Porque ahí mismo en Los Ángeles, ella era la que, la que, este, resolvía problemas, la que los hermanos la buscaban para que ella resolviera. Y como la, la luz del mundo es machista, ¿verdad? Y la mujer tiene que sujetarse al marido, ¿verdad? Pues hubo reportes y cuando estuvo, ¿verdad? Cuando estuvieron de, de encargados en la Florida, no me acuerdo en cuál iglesia estuvieron, ¿verdad? De ahí los, los quitaron, pero ya traían problemas. Yo fui supervisor de ellos, ¿verdad? Los supervisaba cuando estuvieron en Guajala, ¿verdad? Y, y le vi a Luis, a Luis Aguilar unas manchas rojas, ¿verdad? En sus, en sus manos y no me quiso decir, ¿verdad? Qué era lo que tenía en sus manos, ¿verdad? Éramos muy amigos, ¿verdad? Este, con Luis Aguilar, el ex marido de Ana Galindo, ¿verdad? Ana Galindo es una persona, ¿verdad? Muy, 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 muy astuta, astuta. Mandona como ella sola, como la bastarda de Marta Joaquín. Mandonas, mandonas, ¿verdad? La Marta Joaquín, ¿verdad? Este, no puede llevar ni una oración de nueve. Ojalá y en Brooklyn, ¿verdad? Si alguien me escucha de Brooklyn, díganle que quieren escucharla, ¿verdad? Que, que, que la pongan a llevar una, una oración de nueve. ¿Verdad? Que pase a cantarla, Marta. ¿Verdad? Que le dé gracias a Dios, ¿verdad? Que le pida a Dios la ayuda para que su diabetes se, se, se componga, ¿verdad? Pero está trague y trague, come y come, ¿verdad? Es tragona la, la Marta, la Marta Joaquín, ¿verdad? Y como es princesa, ¿verdad? Como es hija, ¿verdad? Es bastarda de Arón Joaquín. Pues Lupito, el borrachín, le cumple todos sus caprichitos. Pero sí, díganle, díganle que dije yo, a ver si alguien se atreve, ¿verdad? El hermano Esteban Lazo, su esposa, el hermano Mario, ¿verdad? O el hermano Bonnie, ¿verdad? Bonifacio, ¿verdad? Este, varios hermanos, este, de ahí, de, este, de, de Brooklyn, Nueva York. Les mando muchos saludos. Ojalá despierten un día, despierten un día, ¿verdad? Este, ¿verdad? Todo, todo lo que ha pasado, todo lo que ha sucedido en la secta, ¿verdad? Todo eso los tiene que hacer, este, de abrir los ojos. Porque esto es un escándalo. Es un escándalo que tenemos que, ¿verdad? Seguir hablando porque estas mujeres, las groomers, las groomers, ¿verdad? De, este, de la secta mafia, la luz del mundo, hicieron mucho daño. Hicieron mucho daño, ¿verdad? Viven, viven, este, engañando a las personas o vivían, ¿verdad? Ahorita, pues, ya no, ya no tienen a, a su cerdo apostolete, ¿verdad? Está, está preso, ¿verdad? Y cuando lo vemos que lo sacan, lo sacan encadenado, ¿verdad? Una cadenota que le ponen en su cinturita de, de, de nardo que tiene, ¿verdad? Este, el puerco de Nazón Joaquín, ¿verdad? Cada vez que lo sacan, lo sacan con cadenas, ¿verdad? Sus manos, este, este, bien encadenado porque es un ser peligroso. Es un peligro para la sociedad, ¿verdad? Y así lo vemos, vestido de anaranjado, ¿verdad? Siempre lo vemos con ese trajecito, el color anaranjado, ¿verdad? Es un color que, que, que lo visten, ¿verdad? Los reos peligrosos, porque Nazón Joaquín es el reo número cinco millones seiscientos cuarenta y ocho mil doscientos sesenta y siete, ¿verdad? Es el líder y cabecilla de la secta mafia, la luz del mundo, ¿verdad? Es este, estamos platicando con las, con las, este, víctimas de Coachella, ¿verdad? Ah, ahorita, sí, ¿ya llegó la, la hermana? Sí, 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 este, y también, este, le estaba platicando, no, no, a Sonia, a Sonia, no, la más, sí la miré varias veces, pero no, casi con ella, no, nunca casi hablé con ella. Y a esta, a Victorín, la esposa, la hermana de Victorín, esta, ¿cómo se llama? Ah, Eunice. Eunice, Eunice, Victorín. No, más también a ella, no malas, las, la miraba, la miré varias veces, pero también, hace cuenta que con ella no, con ella tampoco no, no tuve mucho que ver nada. No malas, las que siempre, siempre, de un principio fue Leti, porque, pues, me imagino por la idioma también, ella hablaba inglés, ¿verdad? Creo, no sé, o sea, al amor, por eso ella fue mi contact, pero, y luego con Rosy, y miraba más a Nena Bravo también allí, y luego Aide, pues Aide, no se diga, siempre estaba Aide, en las shows, con su cámara, y esa, esa foto, esa foto de Rosy fue aquí en el, en el Centro, California. Ah, yo la miré allí, y le tomé la foto, a Rosy. Ah, ya después, me, 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 me saludó así, pero iba, ella iba por el carro, porque, me hace que, Samuel estaba ahí, en el templo, no sé si la habían, hecho una inauguration. Ok. En el Centro. Y mira, esa cámara, yo sé que tienen varias, pero también, Rosy tomaba fotos, Rosy también tomaba fotos en veces. Como Aide. Pero la Aide. Aide era, era la fotógrafa, ¿verdad? La que, la que les pedía que se desnudaran. Ella. Y les tomaba fotos, y las guardaba, pero también Rosy lo hacía. También Rosy tomaba fotos, en veces, en veces, pero la que más se dedicaba a los videos y fotos, era Aide. Aide, ¿verdad? Y, y Aide me conoce, o sea, pues a todas, esa, esa de veras, hoy, eso ya, ella, yo pienso, yo me imagino que ella, ella, tiene como un red, de pornografía infantil. Ah, sí, sí. Ajá. Yo me imagino, como que ella, maneja un red, así, con fotos, ¿verdad? Y, pues, saca dinero, me imagino que ella, así, tiene que estar sacando dinero, porque, ah, tiene muchas fotos, tiene muchas, miles, miles, miles de fotos. Ajá. Y, videos, ¿tú crees, de muchachitas? Y, pues, sí, también abusaban de niños, pues, de los niños, ¿te da? Sí. Y, oh, no, es, es, ay, ahora que sí lo pienso, y sabes lo que estaba pensando? Que, más bien, por eso, te cachetearon a, 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 a esta. A Noemi. Ajá. Porque, yo pienso que Samuel estaba atrás de esas niñas, de mis hermanitas. No. Y, como yo ya no quería ir, o sea, que yo iba a ser, que horrible, que yo me imagino que me querían usar a mí, para, para llevarlas. Sí. Para estarlas llevando, ¿verdad? Porque, en una ocasión, me acuerdo que Ana, me platica de un townhouse, fíjate, que Samuel quería agarrar ahí, en Guadalajara, que iba a agarrar una townhouse, para que yo allí llevara a mis hermanitas. A hijas de su madre. Así. Y, yo pienso que eso es lo que me, 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 me da como el, me sacudí, ¿verdad? Así la mente. Y, yo me imagino que, es lo que yo casi estoy segura, lo que me pasó a mí. Que, también dije yo, ¿qué? Así, pues, en mi mente. Dije, yo, son, yo estaba, a lo mejor pensando, son niñas chiquitas, así, ¿verdad? Sí. Dije yo, no, no. Y, yo pienso que, por eso, me, como que di, el cambio que, ahí es cuando yo doy mi cambio, en mi mente. Sí. Como, no, no, o sea, o sea, que a ellas no las iban a hacer eso, ¿verdad? Así, como yo, como iba a dejar, o prestarme para eso. Así, yo me imagino que yo, en mi mente, pero esta gente cochina, es lo que querían. Sí. Es lo que quería Ana. Sí. Porque Ana ya las estaba diciendo, y Mara también, Mara Rosales García, la obrera, también es la que decía como bailarán, que, que, que musiquita, fíjate. Y también mi prima se acuerda de todo eso, mi prima, mi prima, todo eso se acuerda de algo, que esta, fíjate, quería llevar unas niñitas chiquitas, y sabes que hasta una vez me acuerdo que dijo Ana, dijo, tú vas a decir, cuando tú estés ahí, o algo tú, y cuando tú tienes, y si tú vas a llamar a la casa de Jericó, o vas a ir a la casa de Jericó, decirles, así me dijo, así me dijo ella, vas a decir, que el nido está listo, el nido está listo, fíjate, y yo nunca, nunca había pensado que ese nido, como que era eso, fíjate, hasta apenas, hasta apenas, dije yo, oh my God, que el nido está listo, que, que, o sea, como los pajaritos, ¿verdad? Sí, sí, sí. Que, 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 que la little baby birth, la little baby chicks are ready. Sí. Oh, no. No, fíjese que todo esto me deja pensando, me deja pensando porque, ¿verdad? Son puercos, los Joaquines son puercos, ¿verdad? Y estas mujeres, las groomers, aquí vemos a, a Mara, Mara, este, Rosales, con mi ex mujer, Noemí Leiva. Noemí Leiva, me cuenta mi propia hija, hermana, me cuenta mi propia hija, me decía que su propia madre le dijo, ¿verdad? El hermano tiene urgencias sexuales, ¿verdad? Si te toca la bendición de que subas a su recámara, sóbale los pies, ¿verdad? Sóbale los pies, ojalá que misma, ¿verdad? Un día, ¿verdad? Nos cuente bien su testimonio, ¿verdad? Porque está tremendo, ¿verdad? Me preguntan a mí, ¿por qué levanto la voz? ¿Por qué grito? ¿Por qué tengo tanto coraje? Es que mis hijas corrieron peligro, ¿verdad? Mis hijas corrieron peligro, ¿verdad? Y yo estoy contento, ¿verdad? De que tengo cinco hijos y solamente una ya está casada, ¿verdad? Y sigue ahí en la secta, pero tengo esperanza de que un día abra los ojos, ¿verdad? Porque todo esto ha explotado, ¿verdad? Todo esto que hicieron las groomers, ¿verdad? Está saliendo a la luz, ¿verdad? Nos están diciendo de las groomers en esta tarde de Ana Galindo, ¿verdad? Cómo, ¿verdad? Cómo las preparaban a ellas, ¿verdad? Para que bailaran, este, seductoramente, con ropas interiores, ¿verdad? Con este, con, con casi nada. Esta mujer Ana Galindo, Ana Galindo, que vive en Guajala, ¿verdad? Que no pueda dormir, que no pueda dormir, ¿verdad? Porque ya le llegó su hora, ¿verdad? Llegó su tiempo para esta groomer Ana Galindo, para Rosy Sosa, ¿verdad? Que antes estaban siendo groomers y tenían mucha actividad. Ahí la vemos con Samuel Joaquín, ¿verdad? Muy, muy campante los dos, la Rosy Sosa, con el sopilote de Samuel Joaquín, el puerco horrible. Yo no le veo nada hermoso a este ser desgraciado que está en el infierno, ¿verdad? A fuego lento, ¿verdad? Porque este puerco tiene muchas cuentas que pagar. ¿Verdad? Tal vez fue muy astuto aquí en la tierra y compró autoridades y no lo, no lo metieron, ¿verdad? A una cárcel, ¿verdad? Porque compró, compró a las autoridades, pero Nazón Joaquín, muy tontote, con P mayúscula, muy tontote, ahorita está pagando una condena de dieciséis años con ocho meses, ¿verdad? Y se lo merece por puerco, ¿verdad? Porque esta gente ha quedado expuesta. Por eso digo, la secta mafia no se hunde, ya se hundió. A la secta mafia ya se la llevó la chilindrina, para que me entiendan bien, ¿verdad? No digo la palabrota para que no me vayan a criticar, ¿verdad? Sin embargo, para que lo entiendan, ya se la llevó la chilindrina, ¿verdad? Ya se la cargó el payaso. La secta mafia está más hundida que el Titanic, ¿verdad? Porque ha quedado expuesta, ¿verdad? Documental tras documental, ¿verdad? Podcast tras podcast, ¿verdad? Muchos canales, secta de la luz del mundo, están exponiendo a esta secta la peor de todas. La secta del momento, la peorcita de todos, de todas la luz del mundo, y sus groomers, puercas. Ana Galindo es una puerca, Rosy Sosa es una puerca, la Magdalena Bravo, ¿verdad? La chofer es una puerca, que ahorita como ya no tienen para llevarle muchachas y señoritas a los dirigentes, ahora tienen un puesto de ropa de segunda y un cafecito, ¿verdad? Ya me imagino a la Rosy Sosa en su cafecito, con sus mesas allá afuera, ¿verdad? En un changarro, qué vergüenza, qué vergüenza, ¿verdad? Las mujeres, lo he dicho, las prostitutas, respeto para ellas, porque ellas cobran, es su profesión, pero estas puercas no cobraron, ¿verdad? Como a esta, a esta Eunice Victorín, Samuel le dijo que le iba a dar una casa y ya murió y la corrieron de la casa, la corrieron. La casa que le había dado Samuel no le dio ni papeles, ni nada, ni cómo reclamarla. Fue solamente de palabra, pero qué, qué, qué estúpidas, qué tontas. Si me estás oyendo, Magda Bravo, la nena, la chofer, eres una puerca, ¿verdad? Eres una puerca. Rosy, Rosy, que estabas detrás de mis hijas, eres una puerca. Rosy Sosa, ¿verdad? Caras vemos, cucús, no sabemos, ¿verdad? Así son las groomers de la secta mafia, la luz del mundo. Adelante. Sí, y este, y eso es algo que hicieron con muchas niñas chiquitas de agarrarlas y llevarlas a Samuel. Eso era algo que ellas estaban detrás de las niñas chiquitas. Y este, y esta Mara también, Mara Rosales García, y lo que yo he mirado es que todas las primas y todas las sobrinas y todos ellos, este, fueron parte, son parte de, de los groomers y son parte de llevar a niños y a niñas a la casa de Jericho. Entonces, ah, y sus propios hijos, me imagino, ¿verdad? Porque, ojalá, ay, Dios mío, qué horror, pero ojalá no sea, pero ya, como ya han dado los datos, está Nayeli, la hermana de Mara, que también supuestamente dio su hijo. Ojalá y no sea, pero parece que sí fue el Jane, el, el John Doe, ¿verdad? El John Doe 2. Entonces, digo yo, ay, no, es que, es que ellas también, este, deberían mejor cuidar a sus hijos, proteger a sus hijos y alzar la voz ahorita y decir la verdad. Pero, pues, no lo van a hacer, ¿verdad? No creo que lo quieran hacer y, y prefieren estar así como pedofiles, ¿verdad? Pedófilos, pedófilas. Y, pues, es algo muy horrible que, 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 que arruinen, arruinen las, las vidas a los, a sus propios hijos. Es algo horrible que yo no creo que puedan dormir en la noche ellas a gusto sabiendo lo que hicieron. No, no, no pueden. Yo no sé qué mamá o qué papá, ¿verdad? Que pueda decir que están muy bien en haber dado sus hijos y sabiendo para qué, y sabiendo para qué. Eso todavía es peor, como estaba Ashwa con su hijo. Óyeme, qué asquerosa, ¿verdad? Y luego todavía sale allá en, en Australia, allí con su cara así sonriéndose en el coro ahí. Como que ya se, se pintó el pelo a María, a Yellow. I mean, ¿para qué hace eso? ¿Para qué hace eso? Y, como que nada pasó. Pero no, ella sabe que, que ella, ah, estaba involucrada ahí con su, ¿qué es eso? Oh, my God, que, es algo tan horrible. Eso no es de Dios. ¿Cómo puede ser de Dios eso? No es de Dios. Y luego aparte, ay, no, luego, oh, my God. Con los ánimos, la víctima, la Jane Dove Four, eso nada más es un testimonio. Hay más, o sea, que no hemos oído de, de tantas. No se ha dicho ni aún la mitad, ni aún la mitad. Esto, esto que está contando esta víctima es la realidad de la secta mafia, la luz del mundo. Es algo horroroso, ¿verdad? El mundo está horrorizado, horrorizado. Escuchábamos a, a, a esta Micha, ¿verdad? No me acuerdo su nombre, Alicia Micha, o es una reportera de ahí de la Ciudad de México, ¿verdad? A la Micha, ¿verdad? Estaba horrorizada al ver el, el documental de, de Netflix, ¿verdad? Todo el mundo, ayer veíamos como Don Cheto también, ¿verdad? Este, platicando, ¿verdad? Todo el mundo está aterrorizado, horrorizado, ¿verdad? Porque cómo es posible, cómo es posible, ¿verdad? Que los propios padres estén dando a sus hijos, ¿verdad? Los Joaquines son unos puercos, ¿verdad? Todos los Joaquines están cortados con la misma tijera. A ese güero, a ese güero le está, le está llegando también, ¿verdad? A las riel Joaquín, ese güero, el primer nieto, el primer nieto de la Samuelona, ¿verdad? Le, se, se le está preparando algo, ¿verdad? Que no duerman, esa Eva García, ¿verdad? Yo, yo quiero, quiero preguntarle a esta víctima, la Eva García también la vio por ahí, estuvo, este, en las orgías, estuvo presente. ¿Dónde estaba Eva cuando pasaba todo esto? Pues, la primera vez que yo miro a Eva, una vez me vio con Mara, ahí afuera, como atrás, en la casa Jericó, en el patio. Sí. Este, me mira parada ahí con Mara, atrás. Y, y ella venía, me imagino que venía de la casa grande por el pasillo que te digo, que pasan, ¿verdad? Y luego entran a la casa, para entrar a la casa Jericó. Y me mira, ok. Después, en Chapala, en Chapala me mira también ella y me mira, por ahí ya iban más muchachas también. Entonces, pero ella no hace nada, no dice nada, nomás te hace caras muy feas. Que hasta a mí se me hizo hasta raro porque yo, siempre te dicen que la hermana Eva, que la hermana Eva, ¿verdad? Es una mujer buena o es una mujer, pues siempre dicen virtuosa. Eso desde niña, ¿verdad? En sus cumpleaños, la mujer virtuosa, ¿verdad? Entonces, te inculcan, te inculcan tantas cosas que pues yo me di cuenta personalmente que ni son. Pero ella me miró bien feo, ella no me hizo nada, yo hasta dije, oh my God, me sentí mal. Y luego acá en Los Ángeles dos veces me vio y también igual, caras así, me hizo unas caras muy feas y la sacaron. Ella se fue, se fue. Las dos veces iba de salida o yo llegué, yo estaba ahí adentro y ella en la cocina. Yo estaba ahí esperando para entrar al cuarto y ella estaba ahí en la kitchen, en la mesa sentada y ya me mira y no te saluda ni te dice nada, nada. Porque está súper enojada, súper. Pues ya me doy cuenta, ¿por qué? Pero ella está bien enojada y molesta, solo molesta y se va, y se va. La llevan, la sacan de allí y pues se va. Entonces digo yo, oh my God, o sea, es algo tan horrible que hasta a veces digo yo, ¿qué fue todo eso? O sea, ¿qué clase de vida? Oh my God, es, es, créanme que es muy feo. Yo nunca pensé que, que era lo que, ahorita que ya simulo todo, digo yo, qué horror, es, qué horror, de veras. No te imaginas, muchos hermanos no saben, por eso dicen mentirosas, porque es horrible. Lo que te estoy platicando lo viví. Mis, mis papás, you know, hermanos, yo, ellos cuando se convierten, yo tengo cuatro años. Entonces, yo, y luego un obrero, Pablo Mendoza, me abusa a los six, a los seven years por un año, según él era el obrero. Y le prestaban los carros, le daban hospedaje, él me abusó a mí, abusó a los otros dos niños, de los otros dos hermanos. Entonces, eso me pasa. Después lo bloqueo, después lo, como que lo medio simulo, pero casi no. Después llega Ana, otra depravadora sexual, a enseñarme a hacer todo eso con Samuel. Y cómo le voy a hacer con Samuel. So, de los 15 años, hasta los casi 19 años, otro horror en la iglesia. En la iglesia, donde tú piensas que no te estapas, que por eso tus papás, ¿verdad? Están en una iglesia para que cuiden, para que sus hijos estén en lugares seguros, ¿verdad? Donde piensan que tus hijos están más seguros en una iglesia. Y es lo que me estaba pasando a mí en Guadalajara, en la Santa Cena. Donde iban ellos, según a la Holy Supper, algo espiritual, algo hermoso. Oh, yo ya te platicé, ¿verdad? Esto aquí en una vez, arriba del cuarto grande, de arriba de la cochera de la calle Jericho. Ahí está un big bedroom. Y ahí se oía el servicio. Y bailando y bailando desnuda, con Samuel tocándome todo el cuerpo. Ay, hijo de su madre. Y el hermano diciendo el salvo. Que yo me sentía tan mal. Porque tuve que entrar al baño a cambiarme también. Y ahí todavía está más claro. Y también una hermana cantando. O sea, durante un servicio en la Santa Cena. O sea, no sé qué día fue. No fue el 14, ¿verdad? No fue el día 14. Pero fue en esos días. Ajá, fue en esos días que estaban todos los hermanos ahí. Y le dicen que es mentirosa. ¿Verdad? Le han dicho que son mentiras lo que está diciendo. Mi familia, mi familia. Hasta eso que, fíjate. Porque los que estaban en la iglesia sabían que yo, que yo estaba, que yo entraba a la casa grande y que yo entraba a la casa Jericó. O sea, tú también te acuerdas que tú decías que me mirabas entrar y salir, entrar y salir, ¿verdad? Sí, sí, sí. Entonces, mis parientes, mis tíos, mis tías, saben que yo tenía esa relación que entraba y salía. No sabían qué estaba haciendo ahí. Yo me imagino que también pensaban que sirviendo la cena, algo así, ¿verdad? Porque es lo que más, ¿verdad? Es lo que decía yo, ¿verdad? Que voy a servir dinero, le voy a servir dinero al servo de Dios. Ok, fine. Pero también ellos me daban regalos, fíjate. Me daban regalos para que yo se los pasara a Samuel cuando lo iba a mirar, fíjate. Sí, entonces ahorita ese no está diciendo, ese tío no está diciendo que estoy echando mentiras. Porque hasta él se quedó con unas fotos mías de Samuel en el piano, así muy, pues según fotos, ¿verdad? Que no las podías comprar, que venden fotos de ellos, ¿verdad? No. Y él se la quedó. Entonces, él sabe y cuando él le llama a mi mamá al otro hace dos semanas para decirle que por qué estaba yo hablando y mi otra prima hablando, ella le dijo, pues, es que, o sea, lo que estaban haciendo estaban con Samuel. Él las estaba sexually, ¿verdad? Abusing, sexualmente, ¿verdad? Abusando de ellas. Y con la Mara, y con la obrera, y con Ana, todo eso. Entonces, él nomás se queda callado y pone excusas que porque la otra está hablando, dice, porque él da su razón. Ok, pero no dice que es mentirosa. Y porque yo estoy hablando, también no dice que soy mentirosa. O sea que, sí saben, porque ya, ya saben todo, ya salió a la luz aquí con toda la familia, pero no quieren aceptarlo, ellos no lo quieren aceptar. Mi otra hermana no me quiere hablar. Las otras dos, mis dos hermanas no me quieren hablar. La otra sabe que es cierto y todo y ya me dijo, ella se acuerda cuando estaba chiquita que Ana las estaba haciendo bailar, ¿verdad? En ropitas así. Entonces, y ya te dije hasta de una canción de algo de sexo, que dice la canción Sexy Something Sexy. Fíjate, unas niñas de nueve años, ¿tú crees? Entonces, ok, ella sí sabe que sí, que sí, que sí, que es true. Entonces, pero no se dio ni idea porque yo nunca lo hablé hasta hace tres meses que empezó a hablar en July, ¿verdad? Y, ¿por qué lo hago? Porque a mi hermana Ruth, ¿verdad? Me la matan. Y los obispos, nadie hizo nada. Se dieron cuenta desde años. Su suegro es un pastor. Él nunca hizo nada. Él tapó a su hijo, el junior, para todo lo tapaba. O sea, él era un alcohólico, él era, usaba drogas, golpeaba a mi hermana hasta que ya, o sea, mi hermana en su cuerpecito ya no, ya no pudo más. Y luego la empezó a envenenar, ¿verdad? Porque ya él estaba abusando de los niños. Entonces, todo esto lo sabía el pastor García, el hermano de Eva García, la mamá de Nazón. Entonces, la iglesia es responsable. Tiene su parte de responsabilidad en la muerte de esta hermana. Ajá. Negligencia. Negligence. Negligence. Y luego otro pastor, ahí viene un pastor, vivo ahí, Estrada, que estuvo aquí en Cochela de ministro, y te regresa, le habla a las cortes, se mete en el caso directamente. Ya te dije, ahí tengo todos los pruebas que tú ya los vistes y los pusiste, que él le dice que él es el best friend de los Garcías, y luego él pone que hasta es mentiroso porque dice él que es un Monday report, él es un Monday report by law, como pastor, y que si el niño haya dicho algo, algo, o si hubiera algo, él mismo le habla a la policía. Pues los niños sí le dijeron. La niña le dijo que el junior le había violado, y él no hizo nada. Vieron las pruebas, vieron los récords de psicólogos, vieron las police reports, vieron todo. Y los obispos también lo tienen. Yo tengo las pruebas porque yo les mandé e-mails. Yo les mandé e-mails y cuando me mandaron aquí a Sergio Suárez que hablara conmigo, yo a mi mamá y a mí, y nosotros le dijimos, yo le pregunté, ¿los consejos de los obispos me están agarrando mis e-mails? Y sabes que me contestó el diácono Sergio Suárez, dijo, ¿por qué crees que estoy aquí hablando contigo? O sea que lo mandaron a él. Eso ahí ya 100% confirmado, ¿verdad? Ok. Entonces, digo, ahí hace todo lo que hizo, son responsables de lo de la Phoebe, de lo del niño, Benaya, mi sobrino, que está ya con el violador del papá, el hijo del pastor García. Y todavía hasta ahorita nadie ha hecho nada. No ha hecho un Monday Report. Estaba pensando, permítame, ahorita le dejo. Estaba pensando, ¿verdad? Si dicen que somos mentirosos, ¿verdad? Yo hablo de Noemí, mi ex mujer. Yo la he retado y le digo, Noemí, te invito a que me lo digas en mi cara. Ven aquí o donde tú quieras, ¿verdad? Si quieres con algún periodista, el que tú escojas, el que tú escojas. Si quieres, ven y desmiénteme, ¿verdad? Ahorita sí quisiera, si me permite, hermana, decirle esto, ¿verdad? Le quisiera mandar usted un mensaje a Ana Galindo, ¿verdad? Este, que venga a desmentirla, ¿verdad? Sí. Dicen que es mentirosa usted, ¿verdad? Mándale un mensaje y dígale que usted está dispuesta a hablarlo en público y donde quiera que ella lo decida. Sí, Ana, ¿sabes quién soy? Soy de Coachella y tengo toda la evidencia, mucha evidencia, and I have witnesses, also a witness. My mom is a witness, my cousin is a witness, and I'm a witness. And even what you did to my cousin. So, if you, if you're saying, si tú estás diciendo, Ana Galindo, que somos mentirosas, o sea, la mentirosa, sales perdiendo mil veces, tú vas a salir perdiendo. Ahí tú ya saliste perdiendo, es más, con que yo hablé y abrí, abrí mi boca para decir lo que tú me hiciste de niña de 15 años, tú ya perdiste ahí, tú ya, o sea, tú ya no puedes decir que tú nunca lo hiciste conmigo porque eso tú hiciste conmigo. Y me llevabas allá a la Red Garden de Palm Springs a comprar las sexy little outfits, las little G-strings que quiera que me pusieras y tú también querías que me tomara de esas fotos como tenían pintados ellas en la pared. Este, y hasta eso que me mandaste con un profesional, con un profesionista fotógrafo, porque hasta me pediste que me tomaran fotos, y tú ya sabes a quién se las pediste, no te hagas. Y, y esa persona está dispuesta también a decir la verdad, o sea, en frente de ti, donde tú quieras, en cualquier noticiero, en cualquier iglesia, a ver, ¿por qué nos ponemos ahorita en una iglesia? Es pick your church, pick the church. Los Angeles, you want to have a conference, and say the church, I'll say the church, Guajala, wherever you want, whatever church, pick the church. And we'll have a big conference, and you too. Noemi Leyva, tú también, tú también, porque tú estás diciendo, si tú le estás llamando mentiroso a Hector, tú ya sabes, y ya sé por qué le metieron las cacheteadas a ella, Hector, porque las niñas, se le fueron las niñas de las manos a Samuel. Estas niñas las quería Samuel Hector, para sus cuchinadas de él, para violar a las tres niñas, Hector. Y como no le sucedió, porque yo me eché para atrás, porque yo no quise ir ya, porque yo dije, a esas niñas no le van a hacer esas atrocidades. Así es, yo sé que no es más la cachetearon, la ha de haber golpeado a tu Noemi, la han de haber golpeado. Y a Ana también, la han de haber golpeado a Ana también. Qué bueno, qué bueno que las golpearon. Pero, ¿sabes qué? Tontas, porque no hablan la verdad, ¿verdad? Qué tontas. Digo yo, qué bueno, porque iban a llevar unas niñas chiquitas, con un depredador sexual, que ellas saben toda la verdad. Ellas llevaron, querían llevar a sus propias hijas. Ana sí llevó a sus hijas. Ana sí las llevó. Sí, a las dos. Sí, a las dos. A las dos. Sí, quiero decirle, hermana, que a esta que está aquí con Noemí, a esta Mara. Y también Mara. Mara, este, ¿cómo se ha pedido? Rosales García. Mara Rosales García. Sobrina. Me llegaron los comentarios que está temblando, está temblando Mara García, ¿verdad? Porque la hemos expuesto y que se agarre la puerca, que se agarre, ¿verdad? Porque todas estas no merecen respeto de nadie, de nadie. Y a Noemí Leiva la he retado y te lo digo a ti, Luper Hernández, para que me escuches. ¿Verdad? Que tienes algo preparado, ¿verdad? Que ponla a hablar, ponla a hablar a Noemí Leiva en donde quieras, ¿verdad? Y me invito a Luper Hernández, ¿verdad? Porque yo quiero decírselo en su cara, en su cara. Noemí Leiva, Noemí Leiva, ¿verdad? Se le va la mente, se le va la mente. Va a quedar loca esta mujer, ¿verdad? Porque no sabe qué hacer, no sabe qué hacer. Muy amiga de Genoveva García, muy amiga de esta Mara, Mara, se me va el apellido. García, García. Esta Mara, Mara, tiene otro apellido, ¿no? Primero, Mara Rosales García. ¿Verdad? Muy amiga de las groomers, ¿verdad? Muy amiga de Esther Gaona. Esther Gaona, Esther Gaona, también te reto. ¿Verdad? Tú entregaste a tu hija, muy bonita, la Lili. Y fue contagiada por una enfermedad venérea por el puerco de Samuel. ¡Qué desgracia! Antonio Gaona, no vayas a colgar los tenis antes de que descubras bien quién es Esther Gaona. Esther Gaona es una puerca grumer que llevó a su propia hija. ¡Qué desgracia! Esto pasa en la secta mafia, la luz del mundo. Lo que estamos escuchando es la pura verdad, la pura verdad. No mentimos, no nos gusta la mentira. ¿Por qué vamos a mentir? ¿Verdad? Estamos hablando verdad. Esta Noemí, Noemí me contó. Estábamos en Santa María, ya estábamos separados. Fui a visitar a mis hijos, ¿verdad? Y ella me contó, ¿verdad? Que fue cacheteada, así me dijo, por Samuel Joaquín. Y yo me reí. Y dice, ¿y por qué te ríes? Le digo, es que eres bien tonta. ¿Por qué te dejaste? ¿Por qué te dejaste? Más sin embargo, con todo lo que está saliendo, me doy cuenta que los Joaquines, tanto Samuel como Nazón, son sadomasoquistas. Les gusta, les gusta, les gusta, ¿verdad? Les gusta siempre, ¿verdad? Golpear a sus víctimas, ¿verdad? Y ver que alguien golpee a otro. Así son los Joaquines de la secta mafia, la luz del mundo. Son testimonios fuertes, ¿verdad? Son testimonios fuertes que estamos escuchando. Más sin embargo, esta es la realidad. Esto pasa en la secta mafia, la luz del mundo. Y es cierto lo que puso la hermana, la tía Madayí, ¿verdad? Esta Ana Galindo era encargada de un grupo de jóvenes ahí en Guadalajara. Y como todas ellas, Ana Macías, ¿verdad? Y la nena Bravo en sus grupos de jóvenes le llevaban doncellas a Samuel. Tanta, tanta muchacha ahí en la hermosa provincia, la iglesia del este de Los Ángeles. Hay muchas víctimas. Lo ha dicho mucho el hermano Brother Iseley, ¿verdad? Hay muchas víctimas. Tienen que hablar, tienen que decirlo, ¿verdad? Muchas jovencitas perdieron su virginidad con los Joaquines, ¿verdad? Y les hicieron creer que era una bendición como Elisama Sosa, ¿verdad? Elisama Sosa fue engañada, ¿verdad? Por estas mujeres, por sus groomers, ¿verdad? Siempre, por Aidea, a velar, por esta Ana Galindo, por Rosa y Sosa. Mujeres perversas como las poquianchis, ¿verdad? Sin embargo, las poquianchis se quedan cortas. Estas puercas, estas puercas groomers, ¿verdad? Echaron a perder a muchas, muchas señoritas y jovencitos también. Muchos hijos predilectos como Eliezer Gutiérrez, ¿verdad? Como Moisés Gutiérrez también, ¿verdad? Ellos también perdieron con la Samuelona. Hijos predilectos del sopilote, del puerco y depravado, del sado masoquista Samuel Joaquín Flores. Estos son los líderes de la secta mafia, la luz del mundo. Yo sé que es duro, hermana, lo que estábamos hablando, pero esto le va a ayudar a desahogarse, ¿verdad? Nosotros sí le creemos, nosotros sí le creemos, ¿verdad? Y el FBI, ¿verdad? Y Homeland Security la han escuchado, ¿verdad? Y todo esto, todo esto lo tiene que conocer el mundo para que el mundo tenga cuidado, ¿verdad? Porque todo esto es para prevenir a la gente, ¿verdad? Veía un texto que me mandaron Noemí Leiva para este mes organizando una dominical para visitas. Vengan y conózcanos. Sí, que vayan, que vayan y se den cuenta, que se den cuenta ahí en Kentucky, donde está Noemí. ¿Verdad? Que vayan, que hagan más propaganda, que se den cuenta. La gente no está estúpida, Noemí. La gente no está estúpida. Estúpida estás tú. Muy tonta que es Noemí, ¿verdad? A Noemí le faltó cerebro. Le faltó cerebro y se lo he dicho. Se lo he dicho mucho, ¿verdad? Y yo hablé con mis hijas para que no fueran como ella, ¿verdad? Porque estaba preparando a una de mis hijas. ¡Qué puerca eres, Noemí! Y te reto, te reto. Así como esta víctima está retando a esta Ana Galindo, yo te reto a ti, Noemí Leiva. Eres una hipócrita junto con Esther Gaona y todas estas mujeres puercas, ¿verdad? Que han destrozado familias, destrozado, ¿verdad? Porque dice un texto que las zorras son las que hacen mal, pisotean, ¿verdad, al vallado? ¿Verdad? Estas zorras, no hay otra palabra. ¿Verdad? Así como el caca se burla de la Jane Doe, yo me voy a burlar hasta de la Eva Joaquín. La zorra principal es la Eva Joaquín. La esposa de Salvador García, ¿verdad? Genoveva García, te lo digo. Ven y cállame. Ven y dime que no es cierto todo lo que estoy hablando. Ven y dime que no es cierto que tu hijo es un criminal. ¿Verdad? Porque la muerte, la muerte de Ruth Montoya, ¿verdad? Está clamando justicia. ¿Verdad? Y las víctimas de Cochela están hablando. Están hablando. ¿Verdad? No es posible. No es posible. Ven y cállanos. Genoveva García, eres una puerca, una hipócrita, una groomer. ¿Verdad? Una groomer. ¿Verdad? Que tus propias hijas también las entregaste. Eres una puerca, Genoveva García. También tú, Eva Joaquín. ¿Verdad? Que te dicen mujer virtuosa. También entregaste a tus hijas. Eres una puerca, una puerca. La loca de tu hija, ¿verdad? La loca de tu hija. La cara de loca que se le ve. Está traumada por todo lo que pasó con ustedes. Son unos depravados sexuales. La secta, la luz del mundo, es una secta erótica. Puerca, erótica. ¿Verdad? Una puerca secta. ¿Verdad? Y lo voy a seguir haciendo. La secta mafia, la luz del mundo, ya se la llevó la chilindrina. Todo esto nadie lo puede parar. Nadie lo puede parar. ¿Verdad? Hay personas que están llegando con más podcasts y con más comentarios y con más programas especiales. Porque todo esto el mundo lo tiene que saber. Sí, adelante. Sí, y también a su ex, a su ex, que también si ella quiere un show, hablar conmigo, donde quiera, también. Porque ella también, ella también tuvo su parte en todo esto con Samuel, porque cuando se va a Ana Galindo, por eso la mandaron aquí, a Coachella. Para que ella siguiera con el plan, ¿verdad? De llevar a las niñas, de llevar a las tres niñas chiquitas. Y por eso, pues no salió nada. Yo creo que no salió bien como querían. Y por eso estaba enojada, enojados con ella. Por eso, por eso le metió sus cacheteadas a ella, a Naomi. Entonces, pero todo eso es cierto, y hasta hablaban ellos siempre, cuando yo iba a Guadalajara, también la Ana, y creo que con Ana la oía hablando de, ¿cómo se dice? Birth control? Birth control en español. Para el controlar el nacimiento de niños. Ah, esas cosas. Hablaban, estaban hablando, yo las oí. Y creo que me querían, que según ellas, la Ana me quería dar algo de una vacuna. De una vacuna. Pero, o sea, ellas todo eso lo tienen bien controlado. Todo eso hablan ellas del birth control. O sea, es una cosa horrible. Y yo es lo que les estoy diciendo a mi familia. O sea, yo les dije a mis, a mis, a mi hermana que está so mad, que está súper enojada conmigo. Yo soy la víctima. ¿Por qué no está ella súper enojada con la iglesia? Es lo que yo no entiendo. Les dije. El control natal, hermana, y también el aborto. Yo me di cuenta, me di cuenta que Samuel Joaquín siempre llegaba con dos, tres muchachas a Houston. Y con una doctora, se me va el nombre ahorita, pero también amante de Samuel. Esa doctora, ¿verdad? Hizo abortar a Sonia Campos, ¿verdad? A Eunice Victorín, ¿verdad? A muchas, muchas se las llevaban. Y llegaban directo con la, con la, con la doctora, ¿verdad? Se me va el nombre, el nombre de esta doctora, pero fue, fue, este, ahorita a ver si me dicen aquí el nombre de la doctora. Porque es, este, ¿verdad? Un hombre que tenemos que tenerlo a la mano. Sí. ¿Verdad? Era la doctora que, este, que le ayudaba, le ayudaba a abortar. ¿Verdad? Supuestamente, ¿verdad? Samuel Joaquín estaba en contra del aborto y él hacía, ¿verdad? Que abortaran. Se ha de acordar de, de, de Aidea Abelar. Uh-huh. De esta, no, no, la hermana de Aidea. Esta, Elvia, Elvia, Elvia Abelar quedó embarazada de Samuel, la tía de Eliezer Gutiérrez, del, del, del vocerdo, del vocerdo de la luz del mundo. ¿Verdad? La tía, esta Elvia Abelar quedó embarazada y la hicieron abortar de siete meses. Ay, no. ¿Verdad? No. Peligrando la vida de esta mujer, la hicieron abortar de siete meses, ¿verdad? Y si me escucha, Elvia Abelar, que venga y me desmienta, que diga que soy un mentiroso, porque esto me lo contó Noemí Leiva, ¿verdad? La castigaron y por eso la mandaron al coro, de castigo, por haber quedado embarazada, que la sube al coro. ¿Qué castigo tan grande? Ay, no. Pero sí, del, del, del control natal, ¿verdad? Este, Samuel también me dijo, me dijo Samuel Joaquín, ¿verdad? Dice, ojalá Héctor solamente tenga relaciones con Noemí para tener hijos, ¿verdad? Yo se lo dije a Alfredo Pinto, ahí sí le fallé a, a, a la Samuelona, ¿verdad? Porque, porque, ¿cómo es posible que me dé ese consejo que es solamente para tener hijos? Noemí no quería tener hijos, ¿verdad? Y Lupe Hernández, ¿verdad? Para la oreja, ¿verdad? Para la oreja, Lupe Hernández, esto me lo contó Noemí, ¿verdad? Noemí no quería tener hijos, ¿verdad? Noemí quería, ¿verdad? Cuidar su cuerpo para seguir teniendo relaciones con Samuel, porque Samuel la sigue abusando. Pero, ¿verdad? Aún ya casadas, ¿verdad? La sigue abusando. Elisama Sosa fue muy clara también, el, un día antes de su boda, ¿verdad? También Samuel abusó y le dijo, no te dejo marcas para que no tengas problemas con, con, con tu esposo, ¿verdad? Así son los Joaquines. Adelante, hermano. Ajá, sí, no, eso está muy malo, eso está muy incorrecto, y luego las pasaban por el pasillo del templo. Oh, sí. En blanco. Oh, my God. O sea, la más, otra burla, otra burla para la iglesia, para los hermanos ahí de banca mirando esas bodas, según de honra. ¿Te imaginas? Sí. Oh, no, no. Yo, por eso dije, ya no puedo estar allí, porque, o sea, yo creo en Dios, y si, y si, o sea, yo creo en Dios, y todo lo que hice, o sea, fue para Dios, ¿verdad? Todo para Dios. Entonces, como yo también ayudé mucho en Berea, en Berea Visión, yo llevaba diners aquí a, aquí a, al monte, ahí a Pomona, llevábamos las cenas, ¿verdad? Para los hermanos de Berea, los noticieros. Entonces, haz de cuenta que todo eso yo, ¿verdad? Yo estuve allí, porque, pues también, o sea, siempre uno anda tratando de, de ayudar, ¿verdad? Tratando de ayudar y tratando de hacer cosas para la obra de Dios, como te dicen, ¿verdad? Para la obra de Dios. Así como también lo que tuvimos que hacer ahí bailando desnuda, ¿verdad? Para, ¿verdad? Para el siervo de Dios. O sea, todo, todo te dicen, Dios, Dios, Dios. Entonces, te engañan. Es un engaño. Pero lo que me pasa a mí, con esto ya, como te digo, lo de mi hermana, que me matan a mi hermana, y nadie puede hacer nada, y nadie hizo nada, pues es donde yo ya, haz de cuenta que quiebro. Yo, pues, fue algo muy horrible, me da mucha tristeza. Y como mandan a un niño, un pastor, ¿verdad? Así nomás lo mandó con el papá violador, viendo las pruebas, hermano. Entonces, es cuando yo ya no puedo. Y digo yo, ojalá y los hermanos abren los ojos bien, bien, y que se pongan a analizar. O sea, tienen que ponerse a analizar. O solamente que de veras, de veras son tan, este, ignorantes. Entonces, no creo que puedan ser, ¿verdad? Porque son, unos son muy estudiados. Pero que, que se fijen en los detalles, ¿verdad? Que se fijen, como ahorita también las ofrendas. O sea, todo eso. O sea, ¿por qué no preguntan, verdad? Cosas sencillas deben de preguntar. Pero nadie pregunta. Nadie pregunta nada. Pues, y los están abusando también, por todos lados. Pero, pues, es muy triste. Yo, yo nomás quiero justicia, ¿verdad? Por, por lo que me hicieron a mi hermana. Y, pues, lo que me pasó a mí. A mí. Con mis propios ojos viví, ¿verdad? En, 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 en todo el sufrimiento del abuso. La fibi. Y, bueno, es algo tan feo. Pero yo digo, pues, ah, ya. O sea, hasta aquí llegué. Y, 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 pues, mi prima me apoya. Porque, pues, ella también fue, ah, abusada sexualmente, ¿verdad? Todo eso. La vi que subió, pero bajó. No sé si quiera subir también, este, su prima. No sé si está aquí. ¿Ahí está? No, 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 no. No, no, no. No, 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 si quiere. Pregúntele a ver si quiere subir. Ok. Me saluda mucho a, 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 este, a Phoebe. ¿Verdad? Estamos con ella. Sí. ¿Verdad? Estamos con ella. ¿Verdad? Le creemos todo. ¿Verdad? Y dígale que a su tiempo viene la justicia. Yo quisiera mandarle un, un, este, un mensaje al encargado de ahí de Cochela. ¿Verdad? Que es hermano de, de Mara, este, Mara Rosales. Oh, sí. Si de veras, si de veras ama las almas, ¿verdad? Que ponga atención a lo que está pasando. ¿Verdad? A él y a, y a su tío Javier, lo conozco. Yo estime mucho al hermano Javier, ¿verdad? Este, a su tío, ¿verdad? Este, yo sí exhorto a la iglesia de Cochela, ¿verdad? Que yo estuve de, de ministro ahí. Pues fue muy poquito tiempo lo que estuve, parece que era más de un año, ¿verdad? Pero yo los conocí, ¿verdad? Hermanos muy esforzados, ¿verdad? Este, siempre, ¿verdad? Este, echándole ganas, como decimos, ¿verdad? Y este, yo sí los exhorto a los miembros de Cochela, ¿verdad? Porque ahorita están, ¿verdad? Este, ¿verdad? Siendo expuesto la, 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 los Joaquines, ¿verdad? Y esto es un huracán, ¿verdad? Para que ellos se concienticen, se concienticen en todo lo que está pasando, ¿verdad? Porque hay muchas víctimas y van a salir más, ¿verdad? Javier, Javier, este, eh, Montoya, si me escucha, hermano, yo le mando muchos saludos, ¿verdad? Para que piense y medite, no deje de hablarle a su familia, ¿verdad? La familia tiene que estar unida en las buenas y en las malas, ¿verdad? Nason está preso porque es un criminal con peso, ¿verdad? Y de ahí no va a salir, ¿verdad? Y si es que llega a salir, ya va a quedar con, con este, con esto, ¿verdad? Que para toda su vida va a ser un depredador sexual. Pero sí, le mando saludos al encargado que tienen ahorita en la iglesia de Coachella, ¿verdad? Si los hermanos de Coachella me están escuchando, tengan cuidado, ¿verdad? Porque este, estos pastores, ¿verdad? Son muy dados a exhortar y a llamar la atención y a reprender en público, ¿verdad? Hermanos, ustedes como ciudadanos americanos y como iglesias que están aquí en los Estados Unidos, ¿verdad? Tienen derechos, tienen derechos, tienen que levantar la voz. No dejen, no dejen que los maltraten, ¿verdad? Si hay un maltrato, ¿verdad? Reporten a la policía local, ¿verdad? Porque un pastor tiene que ser paciente, un pastor tiene que gobernar a la iglesia con sabiduría, ¿verdad? Y si está este problema tan grande, ¿verdad? Que está saliendo todo a la luz, ¿verdad? Tienen que reportarlo, ¿verdad? Pero sí le mando un saludo al encargado de Coachella, ¿verdad? ¿Cómo se llama este encargado? Ah, César. César. César, César Rosales. Le mando muchos saludos para que yo sé que me va a escuchar. Yo sé que me va a escuchar, yo sé que alguien le va a dar el mensaje. Mire, hermano, le mandaron un un saludo, sí, le mando muchos saludos. ¿Verdad? No sea, no sea un un ministro como lo que hablamos el día de ayer. Cartuchos quemados. Hay muchos que tienen secretos. Hay muchos que han mandado a la obra como Daniel, Daniel Coronado, ¿verdad? Un matón, ¿verdad? Un un este un guarura de nazón. Lo tienen como encargado. Otros guaruras los han mandado a la obra y los tienen al frente de iglesias. Iglesia, la luz del mundo, miembros de la luz del mundo, tengan cuidado, tengan cuidado, ¿verdad? Porque un ministro, ¿verdad? Debe de ser ejemplo para la grey, ¿verdad? Y están ocupando aún a los guaruras, ¿verdad? Como Daniel Coronado, que fue un marihuana, ¿verdad? No sé si siga con la marihuana, pero me llegan comentarios, ¿verdad? Que era un marihuana, ¿verdad? Y que un un este un un matón, ¿verdad? Voy a ver qué es lo que quiere mi padre, qué es lo que se le se le ofrece a mi padre, ¿verdad? No sé cuántas muertes lleva el el Daniel Coronado, ¿verdad? Que ahorita está, no sé si siga, ¿verdad? En la iglesia de Milwaukee, en 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 Whitewater, creo, se llama donde está. Más sin embargo, tengan cuidado, ¿verdad? Este personaje está siendo vigilado por Homeland Security, ¿verdad? Por el FBI, porque yo, Héctor Vera, cuando fui a Brooklyn, Nueva York, me pidieron nombres y yo los di, yo di nombres de los coronados, de los este de de tantos, de tantos ministros, de Lupe Hernández, de Silverio Coronado, ¿verdad? Me preguntaron, ¿verdad? Y yo les dije quiénes eran, ¿verdad? Porque todo esto es una mafia, una mafia que se tapan entre ellos, se tapan, ¿verdad? Ahorita quieren tapar, como dijo el brother, este, ¿verdad? Rafa Orto, ¿verdad? Como hacen los animalitos, le echan tierra para tapar la suciedad, la mierda, ¿verdad? Y es lo que hacen los ministros de la secta, la luz del mundo, quieren tapar las porquerías de Nazón, pero es imposible. Pero sí le mando saludos al hermano Javier, ¿verdad? Montoya, ¿verdad? Miembro de la iglesia de Coachella, ¿verdad? Que lo ponga en las manos de Dios, que analice la situación, ¿verdad? Porque la familia es lo primero, la familia. Yo le mando saludos a todos los miembros, ¿verdad? No sé si todavía viven algunos, ¿verdad? Este, si algunos sigan perseverando. Yo me acuerdo que se convirtió una familia grande ahí cuando yo llegué, ¿verdad? Eran evangélicos y se acercaron, llegaron, escucharon el coro cantando y se les hizo tan bonito y ahí se acercaron. Y me acuerdo que hasta Benjamín, Benjamín Joaquín, ¿verdad? Cuando le dieron el diaconado, ¿verdad? Fue a hacer bautismos ahí y le tocó bautizar a esta familia. No sé si perseveren, pero les mando saludos a todos los miembros de Coachella, ¿verdad? Se llama la doctora Juanis Lozano, era de Monterrey, me dicen, ¿verdad? Esa doctora Juanis Lozano fue amante de Samuel, ¿verdad? Ella fue amante de Samuel y es la que le ayudó, le ayudó mucho a Samuel Joaquín para que muchas, como Sonia Campos, como Eunice Victorín y muchas, muchas, ¿verdad? Este, la llevaban con ella para hacerlas abortar. Como la suerte que tuvo la, la, esta, la tía de, de Eliezer Gutiérrez, ¿verdad? Elvia, Elvia Abelar, que de siete meses, esto es un, un horror, ¿verdad? Porque la, la, este, la, 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 la expusieron a, a la muerte, a la muerte. Es un, un, este, un aborto tremendo, tremendo. Más sin embargo, todo esto pasa en la secta erótica, erótica. Se habla mucho de sexo, de esta secta, pero el, el, este, el criminal está preso. Nason Joaquín está preso y esta historia nadie la puede cambiar, ¿verdad? El líder y cabecilla de la secta mafia, la luz del mundo, ¿verdad? Está preso en Chino, California, y está en Chino para que salga. Ahí el, el Menchaca en la provincia me llegan comentarios, ¿verdad? Que los tienen consagración tras consagración y hay que poder pedir por el apóstol porque es una injusticia lo que le hicieron, ¿verdad? Lo tienen en la cárcel y no es, no es justo, ¿verdad? Que esté pagando algo que él no hizo. ¿No lo hizo Menchaca? ¿Verdad? Ignoras la, 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 este, ¿verdad? La justicia, ignoras, ¿verdad? Cuando alguien llega, ¿verdad? Aquí a Estados Unidos, a la corte, ¿verdad? Un agente inocente no puede estar preso por, por más de 24 o de 48 horas, ¿verdad? Tienen que, tienen que tener pruebas. Y Javier Becerra, para atrapar como a un perro a Nason Joaquín en Los Ángeles, es porque ya tenía las pruebas suficientes para refundirlo en la prisión. El mismo abogado de Nason dijo que su cliente tal vez iba a pasar una condena de por vida, ¿verdad? Porque este personaje debe muchas. ¿Cómo es posible que solamente se hizo cargo de tres, ¿verdad? Y es que todo esto, como dijo el juez Cohen, ¿verdad? Tenía las manos atadas, más sin embargo, en su cacariza cara, en su puerca cara, en la cara del reo cinco millones seiscientos cuarenta y ocho mil doscientos sesenta y siete. Se lo dijo después de escuchar a las Yendos, ¿verdad? Que me que me llena de coraje al escuchar a la Yendo cuatro, la Yendo cinco, ¿verdad? Que este que habla sus testimonios, que a una de ellos, a una de ellas, a su sobrina, la hizo tener sexo, ¿verdad? Con un perro, este desgraciado que se pudra, que se pudra en la cárcel, ¿verdad? Porque esa es la realidad, hermano de la luz del mundo, ya despierta. Lo que está pasando es una realidad. La secta mafia, la luz del mundo, ya se la llevó la chilindrina. Para que me entiendan bien, ya se la llevó la chilindrina, ¿verdad? Ya se los llevó, ya se la cargó el payaso, ¿verdad? Porque está saliendo todo, ya está saliendo todo. Está más hundida que el Titanic, ¿verdad? Está más hundida que el Titanic, la secta erótica. Es una secta erótica, ¿verdad? Vemos a la prófuga, esa prófuga, ¿verdad? A Salea Rangel, ¿verdad? Le están también zumbando las orejas, porque a cada capillita se le llega su fiestecita. ¿Verdad? Me llegaron datos donde se encuentra. Ya se los di a Homeland Security y están tomando cartas en el asunto. ¿Verdad? Porque todo lo que se hace se paga, ¿verdad? Se paga, tarde que temprano. Hay muchas cosas que decimos, pero ¿por qué tarda tanto la justicia? Espérense, espérense. La justicia va llegando. ¿Qué dicen? Que la secta, la luz del mundo es intocable en México. Espérense, espérense. Si no me creen, solamente como dice la canción, ¿verdad? Solamente vean lo que está pasando, lo que está aconteciendo, ¿verdad? No tienen dónde esconder la cara, ¿verdad? Porque todos los de la luz del mundo, los ministros, son cartuchos quemados. Les mando saludos, ¿verdad? Yo sé que son bien orejones y me escuchan. Les gusta escuchar lo que dice este gritón homosexual. Joto, como me dicen. Pues yo les digo la verdad y se los grito en su cara, ¿verdad? La secta mafia, ¿verdad? Es la peor de todas, ¿verdad? Y qué desgracia. Muchos de ustedes, ministros, ¿verdad? Los estos miembros del consejo, ¿verdad? Que no tienen madre, ¿verdad? Esta gente, esta gente saben la verdad. Como dijo ayer el hermano, ¿verdad? Se me fue el nombre, ¿verdad? Uno de los participantes el día de ayer, el hermano Sergio Mesa, ¿verdad? Lo dijo. Ellos son los primeritos que saben, ¿verdad? Que no se hagan como que la Virgen les habla. Ellos conocen la verdad. Ellos saben la verdad. Los ministros son los que conocen la verdad. Ellos, todos ellos saben que no se hagan. Y qué vergüenza, qué vergüenza las artimañas, ¿verdad? De estos hijos de Satanás, hijos del diablo que predican, que predican pura mentira, ¿verdad? Este, este lupillo mandando a sus achichincles, vayan con fulano, vayan con sultano, vayan con, díganle al hebrero, díganle al encargado, díganle al diácono, ¿verdad? Díganle al pastor que no se desanime, que son puras mentiras lo que se está hablando, ¿verdad? Si es diácono, le vamos a dar el pastorado, como lo hizo Lupe Hernández con su hijo Efraín, le dio el pastorado al pobre pendejo de Efraín Hernández, le dio el pastorado, ¿verdad? Lupe Hernández, no te quedó bien claro lo que te dijo Samuel, de que no quería que los familiares, ¿verdad? Hicieran esto con sus hijos, con sus, ¿verdad? Con sus parientes, no está bien que uno, un familiar esté proponiendo, ¿verdad? Y que le esté dando la, la, la honra a un familiar, que sea otro, pero no entiendes Lupito, no entiendes, le diste el pastorado a tu, a tu, a tu hijo y también el, el Silverio Coronado, ¿verdad? Dándole el diaconado a un hijo de un depredador sexual, ¿verdad? Es algo que pasa solamente en la secta mafia, la luz del mundo, todos ellos saben, los ministros conocen la verdad, los ministros, Lupe Hernández conoce, ¿verdad? Lupe Hernández también te reto, ven y dime que soy mentiroso, dime, este, Agustín Ahumada, ¿verdad? Yo no sé qué haces ahí, con la paliza que te mandó dar Benjamín Joaquín, con eso tenías que, para salirte, pero eres un cobarde, Agustín Ahumada, eres un cobarde, un cobarde, no eres un, un servidor de Dios, no eres un enviado de Jesucristo, estás sirviendo como Aurelio Zabaleta, ¿verdad? Este, también a su hijo, a él le dieron también el pastorado, ¿verdad? Son, son este, ministros, ¿verdad? De Satanás, ¿verdad? Ministros de, de, de una doctrina de demonios, eso es, la secta mafia, la luz del mundo, porque todo lo que se está hablando, todo lo que se está diciendo, ¿verdad? Es la pura neta del planeta, la verdad se tiene que decir, aún el cacas, qué vergüenza, Lupe Hernández, tú sabes que el cacas es un depredador sexual que tiene una cuenta pendiente, ¿verdad? Una, una cuenta pendiente con la justicia, ¿verdad? Pero le va a llegar, le va a llegar también su fiestecita, no crean, no crean, no vivan, no vivan como que nada les va a pasar, ¿verdad? Porque ustedes no confían en Dios, ponen, ponen este, pistoleros a que los protejan, ¿verdad? A mí me sorprende que hasta Lupe Hernández tenga sus guaruras, ¿verdad? Este, Jesús Méndez también con sus guaruras, ¿verdad? Ministros con sus guaruras, como la, 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 esta, la, la, la prófuga Azalea Rangel llega, entra y sale a la provincia y al rancho donde están sus hermanas, llega con, con este, con guaruras, porque miren, así está el Zócalo, así está el Zócalo, ¿verdad? Tienen guaruras, tienen, tienen quien los proteja, tienen, tienen quien, ¿verdad? Este, tenga, ¿verdad? Una, una, una pistola en mano por si alguien se les acerca, ¿verdad? Esa es la gente que no conoce a Dios, ¿verdad? Esa es la gente, esa es la gente que busca siempre protección terrenal, ¿verdad? Porque ignoran las escrituras, no temáis a los que matan la carne, porque al alma no la pueden matar. Saludos, Lupe Hernández, eres un, eres un cartucho quemado. Lupe Hernández, Rogelio, Rogelio Rojas, Rogelio Zamora, Israel Zamora, son cartuchos quemados, ¿verdad? No, 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 como dice el nombre de, de la secta, Iglesia del Dios Vivo, columna y apoyo de la verdad, son ministros de la mentira, ¿verdad? Todo este, todo este grupo de ministros son ministros de la mentira. Adelante, hermana, ¿sí le, le pudo contactar a, a su prima? Ah, sí, le, le mandé unos textos, pero pues no sé, sí. Ok. Ok, pero está bien, pues. No, sí, sí, ya hablé con ella y tal vez más adelante podamos hacer otro, otro programa. Sí, otro mismo. Pero lo que sí quiero, hermana, que no se sientan, no se sientan, este, ¿verdad? Este, con el, pues sí, con el compromiso de que tienen que hablar. No, 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 esto es cuando ustedes quieran, ¿verdad? Yo hago los shows los jueves, este, los domingos, pero a petición de ustedes lo hago el viernes, ¿verdad? A esta hora, ¿verdad? Para que sea más cómodo, ¿verdad? El hablar de lo que les pasó, ¿verdad? Tenemos una vida por delante. La vida está en las manos de Dios y el tiempo que nos dé vida, ¿verdad? El tiempo que, que, que Dios nos dé vida, ¿verdad? Ese tiempo lo vamos a saber utilizar, ¿verdad? Porque todo lo que hablamos, ¿verdad? No sabe ni, ni tiene idea de cómo está ayudando a la gente, ¿verdad? Hay mucha gente de la luz del mundo que viene a escucharnos, que nos van a escuchar después, ¿verdad? Y todo esto sirve para que abran los ojos. Me llegó un comentario, ¿verdad? Y me agradecía una hermana, ¿verdad? Dice, hermano, dice, 20 de mi familia, gracias a estos programas, 20 miembros de mi familia ya están fuera. Y es lo que queremos, es lo que queremos, que mucha gente despierte. Adelante. Que abren los, sí, que, que abren sus ojos en lo que es la realidad, lo que no es la realidad, ¿verdad? Porque es que en veces también por, por la repetición de todas las cosas. Años, ¿verdad? En la iglesia. Está bien, ¿verdad? O sea, todo eso te sirvió de algo, ¿verdad? De saber de la Biblia, de saber de, de cosas que, a lo mejor por eso muchos me dicen, pues, ya, ya tengo aquí 30 años. Ahorita que ya está saliendo todo esto del abuso, ¿verdad? Sexual de las muchachas. Pueden decir, pues, mejor, no más me voy a quedar aquí, ¿verdad? Pero, pero, pero es que, ah, tienen que salir de, de esta etapa porque, este, se están, se están lastimando ellos mismos, ¿verdad? Este, si están pensando así, este, yo sé que no es fácil, yo sé que no es fácil, ah, decir así nomás como de un día a otro día, ah, ya no voy a ir, ¿verdad? Porque todo eso está mal, porque si abusó las muchachas, Nason y, pues, ¿verdad? Es algo incorrecto. Por, por, por todos los lados que lo miras, por la ley, por la, ah, por, o sea, no respeto a, a humanos, ¿verdad? A mujeres, ah, él ya estaba casado también, tenía sus, tenía su esposa, ah, sus hijos, entonces, todo eso fue un desorden, yo no sé, ah, eh, también pues la alma, todo miró ella, ¿verdad? Todo supo ella, ah, o sea, y ella también tiene que, o sea, que si ella también quería ser buena persona, honesta, debería hablar ella, decir, todo eso es malo lo que, lo que pasó aquí, y pues yo, o sea, también lo, o sea, una, un divorcio, o yo no sé, pero ella también debe de hablar, algo así, pero pues ya ves, todo es como, todo está muy, ya está echado a perder, ¿verdad? Mucho, ajá, está podrido mucho ya, que pues, ahorita están como, agarrándose de donde quiera los obispos, los pastores, por eso no querían otra bomba, eh, noticia horrible de lo de mi hermana, con, con el pastor, el hijo del pastor, por eso no querían eso, eso que saliera, porque ellos ya estaban con, con lo de, ah, el director, ¿verdad? Entonces, ah, pues fue casi en los mismos meses, entonces, ah, pues ya, ya, yo ya miré todo eso, y yo, pues ya, no, dije hasta que, hasta que se haga una justicia, ah, yo no puedo ser parte de algo tan oscuro, ¿verdad? Yo ya no puedo ser parte de algo tan oscuro, sabiendo todo lo oscuro que hay, ahí, porque lo viví, porque lo viví, antes de lo que le hicieron a mi hermana, yo ya lo, yo ya lo había vivido, yo ya, a mí ya me habían emborrachado, me habían drogado, me habían, ah, ah, abusado sexualmente, me habían tomado mil fotos desnuda, me habían tomado videos desnuda, o sea, ¿qué es eso? O sea, y te dicen, es una bendición, porque estuviste con el servo de Dios, oh, eres, oh, my God, algo tan hermoso, una gracia, ¿qué es eso? ¿Cómo? ¿Tú crees que es algo tan hermoso? O sea, fotos, ah, videos, vistiéndome así, con esa ropita que te, que te enseñé, como quería, que no sé, que me exigían, que me poniera todas esas cosas, nada, pues, ¿verdad? Pero, cositas así, para el entretenimiento del servo de Dios, y mi familia, oh, unas, no quieren, ah, hablar de eso, no lo quieren tocar, no quieren tocar la tema, wow, ¿really? I mean, no somos, o sea, hello, estamos en el 2023, ¿verdad? Y a estas alturas, ah, open your eyes, ah, no, 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 pero la lista está mal, ¿verdad? Ok, pues déjame así, pero yo no voy a estar, ah, en un, como, como, ah, como, en una mentira, ¿verdad? Yo no puedo estar así ya, yo no puedo estar, todo lo que me pasó a mí, y, y, y estar como nada pasó, o sea, eso ya es una, eso es absurdo, ¿verdad? Y es lo que, así viven, así quieren que vives, así quieren que estés, y yo dije, no, hasta aquí, hasta aquí, hasta aquí llegué, hasta aquí llegué, y, ah, ya, y, y punto, y punto, o sea, Yo no puedo decir que todo el abuso, que todos los bailes que me hicieron hacer, todas las veces que me dejó, que me dejó mi mamá en Guadalajara pensando que, ah, pues yo no sé ni lo que pensaba ella que iba a hacer después de las fiestas, Pero ahí me quedaba otros dos semanas sola, este, y, y me llevaron varias veces los de la casa de Jericó, ah, en, en carros de allí, unos, dos de los que estaban allá afuera, varias veces, a mí me dejaron en el aeropuerto, entonces todos ellos se dan cuenta de las muchachitas que entran y salen, todos lo saben, ah, entonces, a mí, no es, no es que nadie sabe, todos saben, nomás no lo están diciendo, Sí, 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 ajá, entonces, ah, so, todo eso pasó y, y me pasó a mí, y digo yo, yo hablo para que se den cuenta, para que los que, ah, tienen dudas o algo, pues lo van a oír, ¿verdad? Sí, sí. Si los que, los que de veras les interesa saber la verdad, van a, van a investigar, como yo les dije a mi family, investiguen, no sean ignorantes, ¿verdad? este miran las dos documentos miren las news ahí se van a dar cuenta de todo ya ya si no lo quieren ver porque es lo que les dicen siempre a los miembros que no miren la news que no miren nada de netflix que no miren los documentos que no miren nada que todo es una mentira que todo es una mentira lo que están haciendo al servo de dios pero no es mentira nosotros no nosotros no más somos parte de la trama todos los hermanos son parte de la trama y están viviendo en esta trama y si quieren cerrar los ojos y imaginarse que que no es cierto pues eso ya eso ya es por su propia ignorancia verdad porque la información está hay mucha información y la información está y si no y si quieren saber con sus propios ojos y deben de nomás meterse a las california courts en el internet y pueden poner ahí los angeles county condado verdad de los ángeles criminal cases y pueden poner ahí cualquier nombre pueden poner el nombre de nazón joaquín garcía y ahí les va a salir eso no es una mentira no eso es eso es corte leyes civil eso está o sea eso nadie puede manipular esos documentos esos documentos ahí están entonces ellos también pueden mirar así si si no quieres creerle a quien sabe verdad pero pueden ir hasta pueden ir allí a las cortes y hay acceso a los computers y allí mismo pueden imprimir todo lo del nazón lo pueden hacer pero pues ya si ellos no quieren hacerlo pues ya le da y es ignorancia de cada quien pero un juez un juez no te va a dejar que que le pongan esos cargos a alguien por nada eso es un juez no va a aceptar y fíjate y le quitaron muchos cargos no se lloran bastantes y nomás le dejaron tres o sea no pero hace cuenta que sí que sí fue algo muy horrible para las víctimas eso ya les pasó a las otras víctimas de samuel yo fui una víctima de esas eso es verdad mi prima también otra víctima ella se ha subido a hablar de la que también es lo que le pasó con ana y con mara rosales y bueno así pero yo sí yo sí quisiera que que aquí el ministro de coachella pues que no estuviera como amenazando a parte de mi familia del púlpito porque ellos no tienen ellos ni se están dando cuenta unos ni saben ni quieren saber de lo que me pasó a mí entonces el que se está portando así les está diciendo eso debe de de no insultar a nadie de ahí porque eso también es contra las leyes verdad civiles es es frío de mi religión y no debe de gritar a nadie no debe de sacar a nadie del templo o decirles que se larguen no debe de decirles eso a ellos el ella me texte a mí de las flores cuando yo ya parezca ir en junio él me dice yo le dije sabes que a mí me abusaron a la galindo me abuso a que a velar me tomó mis fotos yo le dije en un texto al ministro de coachella y existe yo estoy dando apoyando a mi sobrina fib y yo no voy a ir hasta que arregle todo esto así le dije yo a él y ya me dijo o me contestó en un texto larga larga contestación algo así muy verdad largo pero bueno pues ok yo te bendiga me dijo y se ocupó ayuda de algo a que le avisara de esta situación ok no le contesté pero bueno o sea ahí punto ya verdad no debe de molestar a nadie más voy yo hasta si voy yo que he hablado de mi abuso de samuel él no debe de decirme a mí nada de mi abuso él no debe de decirme salte de aquí él no me debe de decir a mí nada si yo quiero ir él nomás me debe de bye have a great day verdad así él no tiene que amenazar a nadie muchas de mis familias si están si un hermano está en las que quieren ir déjalos en paz así es que mañana o sea el domingo que ojalá y no les grita a nadie déjalos en paz y bueno si quieren estar allí déjalos que estén allí pero que no esté portándose mal con ellos porque ellos unos unos cielos había relevo así no quieren saber de lo que me pasó a mí ministro ellos no les importa que fue abusada son no les déjalos en paz unos si me creen no van allí otros no me creen o si me creen pero no más tan todavía son miembros déjalos no tienen que ver con con nada o sea las nomás las que hemos salido a hablar estamos hablando verdad y los demás que los dejen para estar ahí metidos pues déjalos si quieren salirse porque muchos hermanos ya se han salido muchos hermanos de cochela ya se han salido desde antes desde en cuanto a restar una razón muchos ya no han ido o sea no 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 hay varios hay varios que ya no han ido por eso y por eso entonces así así verdad que nos deje en paz que deje en paz todos claro se va a meter en problemas hermana se va a meter en problemas porque verdad porque ustedes son ciudadanos americanos nacidos aquí en eeuu y la si usted llama a la policía le van a poner un estate quieto a este césar para este porque no está bien para que maltraten de esa manera así a los miembros no se van a griten que les griten de ahí arriba no ya me ya es abuso de su autoridad que que debe de estar para ayudar no para andar ahí gritándoles no así es que los dejen en paz yo nomás les quiero decir que los dejen en paz a ellos si quieren ir ahora yo no sé ni a qué pero si quieren ir déjalos ahí en paz claro claro y son son los que pagan el templo son los que están dando las ofrendas son los que han pagado todo los miembros verdad los miembros son los dueños de los templos de chiquita los tienen a nombre de los joaquines los ponen a nombre de de otros pastores verdad para para lavar dinero más sin embargo los templos locales le pertenecen a la iglesia local déjenle mando saludos a asa gonza dice dios lo bendiga hermano héctor saludos desde el salvador mucha gente en el salvador nos escucha en costa rica también tengo muchos seguidores verdad que están siempre al pendiente del programa verdad en ecuador también este en argentina en chile hay quien nos sigue pero les mando muchos saludos pero porque esto está llegando a todas partes desde alaska hasta la patagonia en europa no se diga pero en asia en áfrica nos escuchan en australia tengo tengo contactos en australia les mando muchos saludos verdad pronto pronto nos vamos a ver por allá porque voy a viajar voy a viajar y voy a este a sorprenderlos a darles una sorpresa pero porque mi 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 deleite es andar soy libre verdad y trabajo muy fuerte verdad viajo no con el dinero que me robé de la secta bueno bueno fuera bueno fuera más sin embargo soy un hombre trabajador verdad siempre verdad me critican porque salgo hago vídeos este trabajando con mi ropa trabajando pues no soy joaquín ministro de la secta mafia no soy joaquín yo sí trabajo y el que no trabaje que no coma como ven ustedes ministros de la secta mafia la luz del mundo están panzones verdad están enfermos ya se los dijo samuel verdad son enfermedades verdad que ya son irreversibles marta joaquín te mando saludos ya no comas tanta pupusa bravas estás cavando tu tumba y yo quiero que estés vivita y coleando para que sigas viendo cómo se hunde la secta mafia la luz del mundo pero si quisiera que los hermanos de brooklyn para los hermanos de brooklyn le dieran a a esta marta joaquín para la la bastarda de de aaron joaquín que la pongan a llevar una oración verdad está trague y trague de los hermanos pero no lleva ni una oración verdad no se para ni a cantar la méndiga verdad está trague y trague marta joaquín para la bastarda de de aaron joaquín verdad y no ni se para llevar una una oración verdad que que trabaje para que para que coma con satisfacción verdad solamente por ser la bastarda de aaron joaquín ahí tiene como perrito faldero a lupe hernández verdad haciendo lo que ella porque la que manda ahí la que manda ahí es marta joaquín verdad a mí no me vengan con cuentos porque yo sí los conozco verdad este lupe hernández hace lo que marta joaquín le truena los deditos y hacen lo que lo que ella quiere verdad pues ya vamos llegando a las dos horas hermana este y y me da mucho gusto que haya venido a hablar verdad y esto podemos seguir aquí por horas hablando y hablando y hablando más sin embargo verdad tendremos otros programas donde vendrá su prima también hablaremos verdad este verdad de otras cosillas porque esto no se acaba hay mucha tela de dónde contar me encanta cómo expone verdad todo con detalles para las cosas que nos envía bra son fotos muy especiales bra porque nos dice que la drogaban bra abusaron de usted bra este la la embriagaban bra son astucia son artimaña de las groomers de las groomers bra son 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 especialistas esa rosy sosa bra era especialista como ana galindo bra ana galindo me la quiero imaginar a ustedes exigiéndoles que se pongan esas ropas para agradar al apóstol entre comillas al apóstol de dios bra porque él tiene urgencias sexuales un último pensamiento hermano ya para despedirnos bra un último pensamiento bra y y este nos prepararemos para la próxima vez cuando ustedes gusten la dígale a su prima que no se sienta presionada cuando ella quiera hacerlo también piby cuando quieran hacerlo lo pueden hacer con libertad adelante ah sí mira yo lo que quiero decir también al último pensamiento que con todo esto también tiene que ver algo como como una una justicia también o sea para todo lo que padecí de del abuso sexual verdad y también a lo pues polo el motivo porque hablé de mi abuso sexual de con él con samuel fue porque lo que le pasó a mi hermana verdad entonces y a sus hijos entonces ahorita mi sobrino pues todavía está en peligro gracias a la iglesia gracias a un pastor fíjate que horrible en vez de que ayudaran el mandó a unos niños a unos niños con el papá violador nomás porque era familia de de nason verdad de eva del hermano de eva entonces ahorita estamos en esta lucha también para traer al niño a salvo y y gracias a dios que también porque piby habló hemos estado hablando hemos estado agarrando mucho apoyo mucho apoyo y se los agradezco de todo corazón porque todo salió verdad todo está saliendo la verdad está saliendo y que bueno a uno no les gusta pero eso quiere decir que está funcionando que está la verdad penetrando porque ellos están molestos verdad entonces quiere decir que algo va bien porque a los malos no les gusta eso estamos diciendo la verdad y vamos a seguir diciendo la verdad y vamos a seguir hablando de la injusticia de los abusos sexuales y otra cosa que también se me olvidó decirte que que una vez también samuel a mí me dijo que me dijo me preguntó que si yo quería hacer de su harán entonces era una área de mujeres que él tenía verdad sí entonces yo también te quería hacer este comentario que eso también una vez él me preguntó a asqueroso ay si es que es algo tan o sea todo eso a mí me pasó y pues lo que me duele es que mi familia una verdad una pero también ellos ojalá con el tiempo abren los ojos verdad abren los ojos a mí ok es triste pero bueno pues qué voy a hacer es es muy triste porque yo soy la víctima yo soy la víctima ok bueno así lo voy a dejar por ahorita pero y que gracias a todos los los el público que si estamos agarrando mucho ayuda y se está moviendo el caso se está moviendo el caso y mucho apoyo hemos recibido son muchas gracias a muchas gracias a todos créanme que es que estoy muy agradecida y la fib y también está muy agradecida por todo la ayuda todo la ayuda que que hemos recibido y pues así estamos la fib y también a veces tiene sus sus días que malos pero sus días buenos y bueno pero pues es que es mucha trama verdad ella ha vivido por mucha trauma y pues primeramente dios solo les agradezco a todos y gracias a ti también por tu tiempo verdad por darme el espacio para exponer este problema y para exponerlo de mi abuso y si alguien tenía si alguien tiene dudas o algo también que te pregunten de de algo y o si quieren hablar conmigo de algo también podemos tener un chat y yo les puedo decir verdad de lo que me pasó claro que eso no es problema también para que tú si te preguntan algo ok si yo me puse un chat con ellos y tú también ahí verdad de testigo o tú nos pones en contacto y y así porque es importante es es importante que y que y que si las víctimas quieren salir que salgan a un ánimos verdad que 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 pero que hablen que que los saquen porque es que tienen que dar sus testimonios es muy importante ayuda mucho ayuda mucho no saben cómo ayuda pero a mí me ayudó mucho también o cuando y a elizama eso me ayudó eso me ayudó mucho y luego eliza flores sochis pues todas todas las víctimas o sea ay no es que es cierto es algo muy fuerte es muy fuerte es muy fuerte es muy es mejor no oírlo verdad para algunas personas porque es horrible es horrible pero es 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 la verdad es la verdad es todo por 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 mi parte muchas gracias thank you saludos a todos saludos a su mamá también a a a fibi a su prima verdad este cada vez somos más y somos más fuertes para sus testimonios están ayudando a mucha gente a abrir los ojos a despertar pero porque mucha gente vive engañada verdad hay mucho fanatismo en la secta mafia la luz del mundo una una secta herética verdad desde la elección es una herejía verdad un engaño tremendo verdad eso que les ha dado mucho dinero a los a los este a los eh 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 joaquines que Dios la bendiga hermana un placer tenerla verdad es este algo que 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 este que lo estamos viendo lo estamos viendo pero miren vienen las víctimas y hablan verdad hablan con libertad verdad para que la próxima vez estará su prima verdad aquí hablando también en el canal de Héctor Vera el canal de todos pues mañana tenemos una una reunión en el canal de Donaí verdad porque es el mes de octubre el el mes de la violencia doméstica verdad vamos a a a prender una vela a favor de las víctimas Karen Karen verdad este la que se suicidó verdad tuvo sus motivos para hacerlo verdad pero la justicia queremos justicia para Karen queremos justicia para Cibia Orozco queremos justicia para Ruth Montoya verdad queremos justicia para Fibi verdad las 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 víctimas de la secta la luz del mundo verdad merecen merecen mucha atención mañana verdad a las seis treinta aquí me dice mi hija Gemima a las seis treinta PM verdad en el canal de Adonai para que nos conectemos verdad muchos vamos a trabajar pero a esa hora ya estaremos desocupados verdad para dar un punto un punto de vista verdad porque es el mes verdad de la violencia verdad familiar para que estemos al pendiente y está Dante Mandela Dante Mandela tiene un en vivo me me doy cuenta aquí lo están poniendo verdad es va a estar Mopar o está Mopar con con este con Dante verdad para que nos vayamos a al al canal de Dante Mandela pues soy Héctor Vera es un placer es un placer estar aquí con ustedes seguir platicando me quiero despedir como siempre verdad diciendo esto del del este del del depredador sexual verdad este personaje verdad que es muy famoso verdad su tiempo su tiempo llegó como él dijo mi tiempo ha llegado sin sin asón tu tiempo llegó verdad de pagar tus porquerías verdad porque son tres apostoletes de la secta mafia la luz del mundo verdad que está está viviendo el peor de sus momentos aquí tenemos la foto del reo cinco millones seiscientos cuarenta y ocho mil doscientos sesenta y siete verdad que duerma calientito en su hotel de cinco estrellas allá el líder verdad que lo tengo aquí atrás con la P en la frente el líder y cabecilla de la secta mafia la luz del mundo que no son luz son más tinieblas que nada que no se hagan como que la virgen les habla pastoretes que vinieron a escucharme pastoretes que vinieron y estuvieron siempre con las orejotas bien paradas verdad lávense las orejas porque van a seguir escuchando este gritón que grita puras verdades esa es la verdad la secta mafia no se hunde ya se hundió y ya me tienen hasta la M como dijo aquel de Guadalajara saludos soy Héctor Vera ex pastor de la secta mafia la luz del mundo Dios los bendiga a todos